Amigos, amigas, ¿qué tal? Ya estamos aquí desde el Estadio El Campín, donde dentro de pocas horas nada más estará definiendo al nuevo campeón de la Liga Colombiana en el primer semestre de la temporada 2019, en partido que se jugará aquí en el escenario capitalino, que es la vuelta del compromiso que se disputó hace cuatro días en la ciudad de Barranquilla, donde el conjunto Tiburón venció uno por cero al Deportivo Pasto con gol de Gabriel Fuentes, ante remate de Fabián Zambuesa. La hincha de Rojiblanca desde temprano se ha comenzado a dar cita aquí en los alrededores del escenario deportivo, hinchas, aficionados, aún no se vinieron en mula, pero hay pocos minutos están arribando los buses que traen a los hinchas desde la ciudad y hasta un jugador profesional, Walmer Pacheco, se hizo presente aquí en el escenario desde bien temprano para apoyar al conjunto Tiburón. Sí, claro, creo que hay que venir a apoyar al equipo de la tierra, más igual en la ciudad de Bogotá, y bueno, qué orgullo y alegría que saliera campeón. Como jugador profesional usted, mejor que nadie entiende las implicaciones de este partido, la altura, venir a jugar acá, ¿cómo analiza usted el compromiso, sobre todo teniendo en cuenta que Junior gana por la mínima? No, creo que es un partido bravo, creo que es un deportivo pasto que va a salir a arrollar a Junior, pero bueno, para eso somos profesionales, para eso nos entrenamos, para estar preparado para cualquier circunstancia y creo que Junior sacará esto adelante. No, soy yo y siento un cosquilleo como si fuera una parte de ellos y no me quiero imaginar ahora estando en una final. Walmer, ¿pero usted ha tenido la oportunidad de tener conversaciones para llegar al Junior o sí, o de pronto no la ha habido? Sí, conversaciones sí las hay, pero no hay nada concreto, bueno, esperemos que con el favor de Dios todo se dé y algún día me brinde la oportunidad de estar en Junior. Muy difícil conseguir la boleta, muy cara. No, primero que difícil no, porque después que uno esté con Junior la consigue breve, pero está muy cara, se dieron muy duro los precios, como siempre. Ok, bueno, ¿por qué llegar tan temprano, no, afuera del estadio, si el partido va a las 7 de la noche? No me gusta, porque siempre me ha gustado llegar temprano al estadio, alentar, estar pendiente de la expectativa, a todo lo que pasa alrededor del equipo, siempre está pendiente ahí. La boletica, claro, aquí está, de paquete, estoy esperando un amigo mío que está allá en la obra trabajando, que se llama Germán Suárez, ¿tú lo conoces? A él está ya camellando también, que viene para acá, me mandó la plata para que se compara por el feste y todo. ¿No eres campeón, sí o no? Papi, con la positiva que vamos a quedar campeón, con la mano de Comenceña y de Dios, todo ha salido bueno. Bueno, Winston, ¿cómo ve el partido hoy, cómo siente que va a quedar? Va a quedar 2 a 1. ¿Y por qué se vino de Marimonda hasta acá? ¿Esa Marimonda no le da frío en Bogotá? No, señores, estamos con calor costeño. Bueno, ¿cómo ve el partido? ¿Júnior será campeón? ¿Va a sufrir bastante? Sí, Júnior va a ser campeón, está la novena estrella. La octava duró mucho, pero la novena no va a durar mucho sin cojela. ¡Suscríbete al canal!